La reunión entre los socios de gobierno, la reunión en la que estaban intentando limar las asperezas tras esta última y profunda crisis entre los socios del Ejecutivo. Sí, han estado juntos algo más de una hora y media, una hora y cuarenta minutos. Estamos esperando ahora que comuniquen el resultado de esa reunión, aunque por lo pronto nos ha dicho Adriana Lastra que ha sido una reunión constructiva. Solo ha hecho ese comentario justo cuando los cuatro representantes del PSOE y los seis de Unidas Podemos esperaban el ascensor para reunirse con sus respectivos equipos después de verse entre socios. Por el momento no aclaran si van a lanzar un comunicado conjunto, como han hecho en otras ocasiones, para lanzar un mensaje de distensión después de un día de declaraciones cruzadas y de que el propio presidente del Gobierno haya insistido en que la reforma laboral tiene que hacerse por parte de todo el Gobierno y por consenso. Podemos llegó a la reunión insistiendo en que era el Ministerio de Trabajo quien tiene que seguir liderando las reuniones en la mesa de diálogo social. Veremos, por tanto, el resultado de la reunión que comunicarán en breve. Tenemos noche por delante, así que nos vas contando. Hasta ahora, Inma. Hasta ahora. Y antes de seguir, Virginia Sarmiento, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Pues te tengo que contar que me he vuelto luco. He llamado a mi seguro de hogar por el problema que tuve con el cristal y después de mucho discutir, resulta que no me lo cubren. En lugar de perder el tiempo y la energía en enfadarme, he decidido que es mejor volverse luco. El seguro de hogar 100% digital y sin compromiso de permanencia. Entra en luco.es y regístrate en solo dos minutos. Haz como yo, Aymar. ¡Vuélvete luco! En la economía circular, cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce. Reutiliza. Recicla. Ecoembes. Hora 25. Aymar Bretos. Pasados dos minutos de las nueve y media a las ocho y media en Canarias, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí, presidente, esta noche. Gracias a ti por invitarme. Es un honor para mí. Estoy sumado a esa cantidad de gente que tiene una gran admiración por tu tarea profesional. Gracias, presidente. ¿Qué reflexiones está haciendo usted para sí mismo estos días al rememorar los 10 años del final del terrorismo de ETA? ¿Y cómo parte de España considera todo aquello como algo muy lejano? Bueno, el tiempo es quizá el gran misterio de nuestra existencia y seguramente el echar la vista atrás en unos acontecimientos como aquellos, aunque hayan sido solo hace 10 años, hay dos sentimientos que se mezclan. El recuerdo trágico y la esperanza que se produjo hace 10 años con el fin de la violencia. Lo he vivido como una reflexión en la que deberíamos de tener en cuenta que quizá la violencia política que terminó hace 10 años, llevamos 10 años sin violencia política en un país, en nuestra patria, que quizá estuvo decenas y decenas, por no decir a lo mejor un siglo con violencia política, si echamos la vista atrás. Esto es importante poner esta perspectiva, ello quiere decir que la democracia superó la última gran asignatura de verdad constitutiva pendiente, que era que no hubiera violencia política. Y esto fue hace 10 años, fue, en mi opinión, de una manera muy notable, porque hubo una decisión unilateral, porque no hubo condiciones, porque fue para siempre, para siempre, lo he repetido mucho estos días, y como hemos recordado tanto terror, tanto sufrimiento, pues volver a repetir para siempre supone que podemos respirar de otra manera. Presidente, con la perspectiva que da el tiempo, ¿cuál diría usted que fue la clave o los factores clave que favorecieron aquel proceso y que hicieron que terminara el terrorismo? ¿Qué se hizo bien? ¿Cuáles fueron los factores que facilitaron aquel resultado? Presidente, sin duda, la esencia es la capacidad de resistencia de la sociedad democrática y la fortaleza que tiene una democracia de no admitir la violencia política, el asesinato, y solo admitir el respeto y la convivencia, los votos. Presidente, esa es la base. Si me preguntas cuál fue el factor final, decisivo, sin duda alguna, el proceso de diálogo que abrí con la banda terrorista ETA, el encuentro que durante años hicieron Jesús E. G. Burien y Hernando Otegui, eso abrió un camino que creció y creció y creció permitiendo algo que estaba ya en muchos de los militantes de la izquierda berchal e incluso de los miembros de ETA, que era hasta cuándo y hacia dónde nos llevaba esto. Si ese proceso no se hubiera producido, y sobre todo en la fase final, que tengo todavía muy presente en mi memoria, de la que aún no se saben todas las cosas, pues es probable que no se hubiera producido el final, porque sabemos que la terrible inercia de una organización que decide usar la violencia y matar sin conseguir objetivos, pues es muy difícil decir, bueno, paramos y no hemos conseguido nada. Esa es la realidad. Y sin embargo, bueno, para mí es exaltar la política, exaltar el diálogo, exaltar la capacidad que incluso de persuasión tienen los valores democráticos. Cuénteme algo de ese proceso de lo que todavía no sabemos, que me acabo de decir, hay cosas que no se saben aún. Cuénteme algún detalle. Hay dos temas que son muy importantes, que yo espero que en algún momento podamos ser más explícitos. Es el papel jugado por personas no de nuestro país, facilitadores, que prácticamente en el último año estuvieron en una acción casi diaria con la cúpula de la organización terrorista ETA, que hablaban con nosotros, por supuesto, y que nos iban transmitiendo cómo era ese proceso en el que se consultaba y se consultó cerca de casi 3.000 seguidores de la banda terrorista para que dijeran, sí, vamos a dejarlo. Y todo lo que eso representaba en cuanto a la logística, en cuanto a la decisión, en cuanto al futuro. Fíjense que esto se produce, es una decisión política que se produce sin tener nada acordado, ninguna garantía de nada. Simplemente eso solo pasa cuando hay convencimiento. Me ha preocupado, me preocupa, en fin, afortunadamente no vamos a tener que volver a ese debate nunca. En el futuro me ha preocupado cuando se decía, no, la banda, la organización ya estaba muy debilitada. Bueno, hay algunas personas que sabemos realmente lo que era aún, sin duda alguna, mucho menos de lo que había sido, pero no podemos olvidar que han pasado casi 10.000 personas, pasaron de una u otra manera, por comisarías, por denuncias judiciales vinculadas al terrorismo o al apoyo al terrorismo, que tuvieron la capacidad de cometer más de 3.000 atentados y de tener más, en torno a 150.000 o 200.000 votos, que esto obviamente era la clave de por qué permanecieron mucho tiempo. Por tanto, otra cosa que quizá no se conozca con toda dimensión es el papel juzgado. El papel juzgado, por lo he dicho alguna vez, pero quiero insistir, habrá testimonios, habrá momentos en los que se pueda decir por los líderes de la izquierda Berchale y por Hernando Otegi, que fueron los que en un momento dado iniciaron ese proceso tan decidido en favor de que hubiera un fin de la violencia. Y por supuesto, tampoco, bueno, ahora se está contando algo más. Estoy contando algo más, porque la otra persona que tenía la información, obviamente, es nuestro querido y añorado Alfredo Pérez Rubalcaba y prácticamente la mía es la que queda para el testimonio, que tendré que, lógicamente, dejar algo más elaborado. Pero nosotros mantuvimos una comunicación indirecta con aquellos que sabíamos del mundo Berchale e incluso de la banda terrorista que estaban decididamente a favor de que la violencia terminara. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es una lección que nos da la historia y la política. Y que yo se lo digo a algunos compañeros. ¿Arriesgamos? Sí, mucho. Mi gobierno arriesgó mucho. Mucho arriesgó. Políticamente. Incluso algunas personas personalmente de las que tenían que hablar con ETA. Solo los grandes cambios en la historia se producen cuando se arriesga. Usted ha contado que conocía la decisión de la banda desde dos meses antes. ¿Cómo la conoció? A través de los facilitadores, obviamente. ¿Quién se la comunicó? Ellos estaban en un proceso de convencimiento. Solo faltaba por decidir el momento, el texto, el contenido, cómo se articulaba lo que pensábamos que debería de ser el posanuncio. Por eso la cúpula se va, por supuesto, con nuestro consentimiento, la cúpula de ETA. ¿Qué hace ese comunicado histórico que hemos recuperado ahora, diez años después? Se va a Noruega y allí está atendida por el gobierno noruego. Están con los facilitadores. Hombre, espero que en algún momento podamos que la opinión pública de la sociedad española conozca a estos facilitadores que fueron unos auténticos héroes. ¿Unos auténticos héroes? Que conozcan sus nombres. ¿Noruegos? ¿Les debemos mucho? No, no, noruegos no. Ellos trabajaban en una fundación, la fundación Henry Durán, Suiza, que tiene sede en Ginebra, y que hace muchos procesos de paz. Que es la fundación en la que, bueno, allí hay diplomáticos, hay personas que han pertenecido a la Unión Europea, incluso militares que han pertenecido a la OTAN, personas que deciden en un momento dado de su trayectoria profesional intentar hacer procesos de paz, y han estado en muchos. Pero bueno, al final siempre hay algunas personas que se lo vinculan. Yo he estado con la fundación Henry Durán antes de la pandemia, la primera vez que pude ir después de ser presidente, y tuve un día que no olvidaré jamás, jamás, porque, claro, me transmitieron mucha información, recordamos, nos abrazamos, les felicité, emocionado, porque, bueno, ellos, algunos de ellos lloraron, recordando, pues, como había sido un final bastante inédito, bastante inédito de una banda terrorista, en la que ellos deciden dejarlo, así. ¿Le contaron si hubo algún intento dentro de ETA, o algunos díscolos, o algún intento por crear algo así como un ira auténtico, que se desmarcara del final de ETA? Pues, fue muy mayoritario, esa es una de las claves, y además puedo decir que el mensaje que nos daban, que me dieron a mí ese día, los días en que anunciaron el comunicado, era que era para siempre y que no iba a haber escisiones. Esto es así, tengo que testimoniarlo así, y lo testimoniaré para, en fin, ese archivo que convendrá. ¿La banda les hace llegar a ustedes que no iba a haber escisiones? Absolutamente, absolutamente. Y que no iba a haber nada. Y diez años después, por eso he insistido tanto estos días, en fin, no sé si, claro, uno tiene la carga subjetiva de la emoción, de la intensidad de lo que aquellos días vivíamos y aquellos meses antes de, llega, va a llegar, va a llegar, imagínese, ¿no? Después de lo que ha sido para este país, lo que fue, lo que más nos ha hecho llorar, sufrir en democracia, a varias generaciones, pues que llegara el final, ¿no? Y que pudiéramos decir, nunca más los 500 concejales que han tenido que llevar escoltas, nunca más mirar debajo de un coche un policía en la Guardia Civil que tanto sufrieron, nunca más, bueno, esto no tiene, o sea, es intransferible lo que uno siente y cuando uno recuerda. Lo he explicado en estos días que hace ya más de diez años que salí de la presidencia del gobierno, no hay un día. Casi todos los días de mi vida recuerdo algún hecho vinculado a lo que fue ETA y el terrorismo y a lo que fue también, obviamente, el final. Bueno, yo creo que el país, nosotros como sociedad, las generaciones más jóvenes deben valorar el valor incalculable de la paz, el valor incalculable de la no violencia y que nos sirva de una gran lesión. Y también afirmar ese carácter, esa impronta generosa de la democracia. Aquel fue el principio del fin de ETA, el AT4. Estos días le he leído a usted diciendo que se siente responsable de los muertos del AT4. Me ha parecido durísimo. El presidente del gobierno es responsable de los muertos de una banda terrorista. Sí, me sentí completamente concernido. Pero de la T4, de manera muy especial, pero creo que fueron 13 asesinatos, 13 víctimas mortales en mi etapa como presidente. Los sentí dentro, o sea, muy intensamente concernido, responsable. Sí, sí, responsable. Yo creo que la primera obligación de un gobierno y de un presidente es salvar vidas. Aún recuerdo el asesinato de los dos jóvenes guardias civiles en Camp Bretón, quizá una de las mañanas peores de mi vida. Recuerdo el viaje, recuerdo la niebla, los compañeros llorando. Bueno, hemos sufrido mucho. Y, bueno, hay que ser muy poco sensible, incluso siendo presidente del gobierno, para no sentirte responsable, y de la T4, que fue una, en fin, fue un hecho, recuerdo las familias ecuatorianas en Moncloa, las que recibimos, a las que llamamos, recuerdo como si fueran dos jóvenes, muy jóvenes, también, y hay una pregunta que me quedará hasta mis últimos días, ¿no? ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo ser? ¿Ha tenido respuesta para esa pregunta? No, no tengo respuesta. ¿Qué pasó ahí dentro? Y quizá, y quizá, no, ¿cómo pudo ser el terrorismo? ¿Cómo pudo ser que tantas personas, miles de personas, decidieran por una causa política, viviendo en un sistema democrático y libertad, coger las armas y disparar y poner coches bombas? Es decir, ¿cómo pudo ser? Es decir, esta es una pregunta que, bueno, a mí personalmente, políticamente, moralmente, me preocupa, me angustia, y espero que, es verdad que, cuando uno toma un poco de perspectiva, podemos decir casi que la historia de la humanidad es la historia de la violencia. La violencia nos ha acompañado casi siempre. Son escasos los momentos en los que la civilización es capaz de construir, en paz, y, por tanto, pues, quizá alguna respuesta podamos darla en su momento. Y ahora que no hay violencia, presidente, en este momento que no hay violencia, ¿qué siente usted al escuchar, por ejemplo, a Isabel Díaz Ayuso cuando dice que el terrorismo hoy está más vivo que nunca? ¿Qué ETA hoy está más viva que nunca porque ha conseguido, teóricamente, su objetivo, que es entrar a las instituciones y obtener réditos políticos? Las instituciones están porque tiene ciento y pico mil votos. Siento una serie de tristeza, siento tristeza, porque ella pertenece a un partido que, como todos, sufrimos juntos, que luchamos juntos, que vimos el final juntos y que debíamos de estar recordándolo juntos. Pienso que la sociedad española tiene una sensatez muy grande y que esos mensajes no se los cree, no se los cree, aunque se sea de una u otra formación política. Afortunadamente hoy sabemos que no hay violencia, no hay ETA, no hay terroristas. Y que ese recurso utilizado, yo lo sufrí en su momento, ¿no? Ese recurso utilizado de manera reiterada, de manera tan banal, tan banal, es banalizar el mal. Banalizar el mal, decir que lo que hay ahora es cosas de terroristas, banalizar el mal, de una manera que eso te lleva a no saber lo que es el bien. Hablando de mensajes, presidente, ¿qué importancia tienen para usted las palabras de la izquierda de Chale la semana pasada, invocada a Armando de Tegui, diciendo que sienten el sufrimiento de las víctimas de ETA y que ese sufrimiento nunca tenía que haberse producido? ¿Qué importancia les da esas palabras? Yo le doy importancia, le doy trascendencia, creo que es un paso adelante. Hay tres cosas de esa declaración que subrayo. La primera, que expresan el sentimiento de dolor y pesar. He insistido, pesar es sinónimo de arrepentimiento. Esto es un paso significativo. Nunca se tenía que haber producido. Importante también, sin duda. Es un arrepentimiento más fuerte. Y tres, que con las víctimas están dispuestos a hacer más pasos para paliar en la medida que puedan, que obviamente hay un dolor que seguramente no se va a poder paliar ni consolar nunca, y que hay que comprenderlo en las familias de las víctimas, respetarlo, quererlas, homenajearlas, reconocerlas, recordarlas. Pero han dicho que pueden hacer alguna cosa más. Y, bueno, la democracia y la paz nos hace mejor a todos. Es una de las conclusiones que yo abrazo. Y, por tanto, espero que puedan hacer más cosas. Una de las cosas que ha dicho Arcaízen Rodríguez, el secretario general de SORTU, que pueden hacer ellos y que están en disposición de hacer, es trabajar para evitar los onguitorris, que son los actos de bienvenida, de homenaje, que el entorno social de ETA monta a los presos cuando salen de la cárcel, que es una fuente terrible de dolor para las víctimas de esos presos. Entonces, ese es el siguiente paso que tiene que darle izquierda al chale, acabar en lo que esté en su mano con los onguitorris. En la declaración de Otegui hay ese apunte que le digo, que me parece interesante, y podremos hacer más cosas para paliar. Fíjese, mi experiencia. Ellos saben muy bien cuál es el debate. Saben muy bien qué es lo que representa esos homenajes, que ha habido, los que ha habido, son contados. Tiene que, lo positivo, es que salga de ellos la reflexión. Que salga de ellos. Esto es lo que al final hace irreversible cada paso. Y por tanto, yo, reconociendo el paso que han dado, reconociendo el paso que han dado, algunas veces me han criticado mucho por decir que Otegui contribuyó y demás. Yo quiero que los españoles sepan la verdad. Uno podrá pensar lo que piense del señor Otegui, pero los que sabemos lo que ha sucedido lo tenemos que decir. Igual que, por supuesto, me siento absolutamente discrepante de muchas de sus posiciones, pero eso fue lo que pasó. Y ahora tienen que dar ese paso. Lo mejor es que surja de su reflexión. A usted se le atribuye desde hace muchísimo tiempo una frase que usted no pronunció, que es, Arnaldo Otegui es un hombre de paz. Esto viene de una entrevista en 2005. Usted dijo una frase más compleja, pero ha quedado para la historia que usted dijo, Arnaldo Otegui es un hombre de paz. Yo le pregunto, ¿Arnaldo Otegui es un hombre de paz? Arnaldo Otegui contribuyó decisivamente al fin de la violencia. No sé si fue un proceso evolutivo, un proceso de estricto visión o cálculo político, o que también apunta en la declaración, apunta alguna consideración de carácter ético, pero contribuyó a ello. Y por tanto, siempre debemos de ser leales con la verdad, uno, y valorar, valorar los hechos. Siempre soy partidario de una democracia de la generosidad, de una convivencia de la generosidad. Incluso aquellos que más han podido ofender la democracia, los valores esenciales, como es el valor de la vida, de la libertad, siempre la democracia, si rectifican, si cambian, les ha dado un espacio. Son las mejores democracias, las que tienen unas raíces más sólidas, las más seguras, las más convincentes. Es decir, no, yo no, no, si usted viene a la democracia, sinceramente, la democracia le va a escuchar, la democracia le va a dar su espacio. Me parece que esta es una visión esencialísima de las convicciones democráticas, esencialísima, en definitiva, si no hubiera habido generosidad y perdón histórico, no tendríamos democracias, en ningún sitio del mundo. Hablábamos de Utegui, presidente, necesita al Izquierda Bertale, un relevo en sus liderazgos, en las personas, y que llegue gente nueva sin mochilas, para poder decir, no solo lo que han dicho esta semana, sino, ETA no debió existir nunca, lo que hizo, todo lo que hizo ETA está mal, toda su actividad terrorista está mal, y es injustificable. ¿Ese paso usted cree que la Izquierda Bertale va a poder darlo? Si uno analiza lo que han sido los procesos de este tipo de lucha violenta, como ellos llaman lucha armada, lucha terrorista, los finales, ese proceso exige tiempo, tiempo. Pero fíjese, al respecto del relevo generacional, uno de los temas que no se ha comentado, que no ha salido en el análisis del final, es la dialéctica que hubo, es muy interesante la dialéctica que hubo entre los más jóvenes, en muchas ocasiones, que llegaban a la cúpula de ETA, muy jóvenes, ya en los últimos tiempos, entre otras cosas, por la eficacia de la policía y la Guardia Civil que detenía, y recuerdan aquella frase de Rubalcaba, que el día que detenían, dice, ya estamos, vamos a detener ya los siguientes, y sin embargo, al final, digamos que la posición de veterano, lo que podemos llamar, la izquierda a derecha le fue decisiva, también con jóvenes, pero fue decisivo, y esto puede que yo tenga un instinto conservador, por lo vivido, y porque sé quiénes apostaron definitivamente, y porque eso terminara siempre, pero pongamos las cosas en perspectiva, son solo diez años, solo diez años, de una historia de cincuenta, de una terrible historia de cincuenta, en la que estuvo implicado miles y miles y miles de personas, que esto es lo que a veces se nos olvida, y por tanto, bueno, en mi opinión, el final, que lo he repetido, fue un final, seguramente, pues la inmensa mayoría de los demócratas, de los políticos, de los periodistas, no esperaban un final así, un final unilateral, sin concesiones, y para siempre, si estos tres conceptos, los hubiéramos movido en el ochenta, en los noventa, o en el dos mil, todos hubiéramos pensado que no era posible eso, que no era posible, sin nada, cambio, para siempre, sin escisiones, y lo fue, debe ser valorado eso también, cuando hablo de la perspectiva de la generosidad, debe ser valorado, porque si no, no estaríamos siendo leales con la propia historia, y no lo digo porque haya, porque en fin, las cosas en la vida, se hacen para que sean, no para que te las reconozcan, no, no lo digo porque se reconozca, no, lo digo porque se valore, y se tengan en cuenta las consecuencias políticas, de cómo gobernar y gestionar eso. Echa de menos, un poco más de reconocimiento. No, en absoluto, el reconocimiento más importante, créame, esto son temas de la vida o la muerte, el reconocimiento uno lo tiene íntimamente con uno mismo, con uno mismo, fíjese, porque además es intransferible, o sea, ni siquiera con las personas más cercanas, yo podía transferir ese sentimiento de sentirme responsable de un atentado, y de sentirme en el deber de terminar con eso como fuera, es intransferible, pero bueno, tengo conmigo mismo una gran tranquilidad de espíritu, porque además el final creo que lo llevé a cabo con decencia política, con una decencia política que me llevó a explicar que lo estaba haciendo, ir al parlamento, decir sí, voy a dialogar con ETA, voy a negociar con ETA, no era fácil, no era fácil, y luego tuvimos que hacer muchas cosas, pero bueno, creo que lo importante es que el país se reconozca a sí mismo, el mérito es de la sociedad, el mérito es de los que sufrieron, lucharon, de los que con el convencimiento de la democracia nos defendieron, policía, guardia civil, y de todos, y el mérito, si me permite en última instancia, es de la poderosísima fortaleza de la idea democrática, de los valores de la vida. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros en Hora 25. Muchísimas gracias, Aymar, a ti.